Hola, sean bienvenidos una vez más a Sistemas de Información Inmediatas, trayéndoles todo lo mejor en el mundo de la informática. He aquí con un nuevo video muy especial que les traigo a todos ustedes y que se ve que les va a gustar, ya que es una alternativa muy diferente a lo que es el paquete de Microsoft Office. Si tú quieres tener Word, Excel y PowerPoint en tu computador sin la necesidad de comprar una licencia cara de Office o de comprar el serial por Internet, puedes descargarlo una alternativa de una forma gratuita, fácil y de manejar, inclusive muy similar a lo que es el paquete de Office. Antes de comenzar con nuestro video de hoy, quiero darles los agradecimientos a mis 514 suscriptores, gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras de apoyo, créanme que en base a ello es que he estado continuando creando este nuevo contenido para todos ustedes, para que así aprendan más sobre este mundo de la informática y perderle miedo a su computador. Muy bien, sin más esperamos entonces, vamos a entrar con nuestro tema de hoy. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace a esta página en la cual se llama OnlyOffice. OnlyOffice encarga de que nosotros podemos descargar editores en el escritorio de dicha página para nuestros sistemas operativos Windows, Linux o Mac y así nosotros podemos utilizar servicios de lo que es todo el paquete Office de Microsoft. Es decir, nosotros podemos tener Excel, Word, Powerpoint totalmente gratis. Podemos encontrarlo en los diferentes lenguajes, tales como los pueden ver ustedes acá. De igual manera podemos encontrar diferentes opciones que nos ofrece dicha página. Ya los invito entonces a que ustedes les describen ese enlace para que puedan entonces investigar un poco más sobre esta página que nos ofrece dicho paquete y mucho más. Muy bien, entonces para nosotros acceder a dicha opción nosotros vamos a seleccionar en base a nuestro sistema operativo el instalador de OnlyOffice. En mi caso lo haré para mi versión de 64 bits para nuestro sistema operativo Windows. Para aquellas personas que no sepan pues muy claro de qué se trata pues esto del sistema operativo simplemente entonces pueden dirigirse a su navegador, a su computador e identificar qué versión tiene. También como les voy a mostrar aquí en este estante. Al darle a ustedes aquí en propiedades pueden entonces identificar qué sistema operativo manejan. En mi caso efectivamente es Windows 10 y como pueden ver manejo un sistema operativo de 64 bits. Inmediatamente entonces comenzaré la descarga para después comenzar con la instalación el cual es muy fácil y muy sencillo de nosotros a instalar. Como pueden ver aquí comenzado con la instalación de este software en lo que en primera instancia vamos a seleccionar el lenguaje de nuestra preferencia. Una vez que vamos a darle entonces en aceptar el contrato de instalación de este programa vamos a definir entonces que por favor se nos genere un icono en el escritorio y por último vamos a entonces darle clic en el siguiente, siguiente, siguiente para ya finalizar con el botón de instalación. El programa en sí, el instalador, no pesa nada pues al momento de nosotros descargarlo. De igual manera en su proceso de instalación tampoco no demora pues nada en el instalar. Tienen que tener en cuenta obviamente ciertos requisitos como un buen procesador, una memoria RAM y también un buen disco duro para entonces realizar dicha instalación y así entonces pueden disfrutar de este maravilloso software. Bien, una vez entonces que hemos terminado de instalar dicho software vamos entonces a dejar de marcada la opción de ejecutar OnlyOfficeDeskCodeEditors en el cual nos permitirán entonces de abrir dicha plataforma para nosotros empezar a disfrutar de lo que es este paquete de lo que es la alternativa de Microsoft Office. En primera instancia como vamos a ver y se van a sorprender es la facilidad y uso de este software al momento de nosotros abrirlos. Como pueden ver aquí está la plataforma que nos coloca. Aquí en esta parte izquierda de dicho programa podemos abrir documentos de Word, libros de Excel o presentaciones de PowerPoint. También podemos mirar los archivos recientes que nosotros hemos manejado con cada uno de estos. Abrir algún archivo local que nosotros tengamos en nuestro PC. Es decir, si nosotros tenemos algún documento que cumpla con estos dichos requisitos podemos abrirlo desde acá. Inclusive podemos conectarlo a la nube si nosotros tenemos alguna cuenta ya sea lo que es DeskCloud y Owen Club. En lo cual nosotros podemos abrir estos documentos en cualquier computador que nosotros tengamos almacenado con nuestra cuenta. Podemos realizar ciertos ajustes como por ejemplo el nombre de usuario, el lenguaje que nosotros queremos tener predeterminado. E inclusive podemos colocar una prueba de cifrado extremo para nuestros documentos o para nuestro aplicativo. Entonces como pueden ver yo voy a seleccionar acá, a darle clic acá y él automáticamente me está cargando. Me debe cargar un documento para un procesador de texto para yo poder utilizar. Y como pueden ver si ustedes tienen Office, más que todo Office 2019 o 2016, los últimos paquetes, la interfaz es similar a dicho paquete de Office o de Word, tal y como lo pueden ver ustedes acá. Ahora bien, les voy a mostrar en estos como podemos, al igual que con el Word, como podemos también visualizar lo que es el Excel. También damos un clic en donde dice documento en Excel, documento en Excel, y como pueden ver la interfaz que se nos muestra es igual al Excel que nosotros tenemos instalado en nuestro navegador, perdón, en nuestro computador. Bien, como pueden ver, si estamos manejando las celdas, podemos desplazarnos, vemos nuestra barra de fórmulas, las fuentes que manejan, otros tipos de tablas en nuestro formatos, algo básico que nos puede ayudar a crear un documento de Excel a la hora de nosotros crear dicho documento. Y también, como podemos apreciar, podemos abrir un documento, una presentación al mejor estilo de PowerPoint. Así nosotros podemos crear diferentes diseños en formato de presentación para podernos llamar a diferente equipo o a través de nuestra memoria USB y así tenerlos entonces más presentables. Y así, como pueden ver, amigos, tenemos un programa muy bueno para ayudar entonces a tener los diferentes paquetes de Office sin necesidad de adquirir una licencia. Y lo mejor es que este programa es totalmente gratis. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este video? Háganme saber en los comentarios qué opinan sobre este video, qué les parece, descárguenlo, coméntenme cuál ha sido la experiencia con el uso de este programa y por favor me indican a ver qué dudas tienen ustedes para poder ayudarles con más sobre este tema. No siendo más, amigos míos, yo los veré a todos ustedes en un próximo video. Cuídense. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.